¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 восха qué nos clavira. Esta es laboral mayor por la edulta Lett. ¡Muchas españolas, manipuladoras! ¡Muchas españolas, manipuladoras! ¡Muchas españolas, manipuladores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Atenció. 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 사. Identificar. Enfrontació. Desport he de fer foc de pandè training. Atenció. 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 Frida feinatable. Atenció. Despertida. en esta concentración, que marxin de la plaça con intervención policial en preu. Atención, atención, que nos habla la policía. Deixin de hacer fuego al mobiliario Juan. Toda persona en esta concentración, que marxin de la plaça. Intervención policial en preu. ¡Gracias! 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 ¡Atenció! ¡Gracias! de la policía. Deixin de realizar el lanzamiento sobre la línea policial. Toda persona aliena esta concentración que abandoni la plaza. Intervención policial en breve. ¡Gracias! 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 Atención, es parla la policía. Deixin de realizar el lanzamiento sobre la línea policial. Mantéguin distancia de seguridad. Intervención policial inminente. Toda persona aliena esta concentración que marge de la plaza. Atención, atención, es parla la policía. Deixin de realizar el lanzamiento sobre la línea policial. Hi haurá intervención El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. El policial inminente, toda persona aliena a la concentración, que marchi de la plaça. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No más nada! 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 ¡No más ¡Suscríbete! Gracias, señor presidente. 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 Atenció, atención. Es parla la policia. Deixin de montar barricades al dintre de la plaça. Intervenció policial d'en Brem. Respetin el material urbà. No facin malbé. Atenció, atención. Es parla la policia. No facin més barricades. Respetin el material urbà. Intervenció policial d'en Brem. Respetin el material urbà. ¡Gracias! 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 No puedes bajar. Oye, el niño. El niño. Vente, vente a la vuelta. No te vas a pasar. 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 ¡Gracias! 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 Atención policial en breve, toda persona aliena en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial, toda persona aliena en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial en consecuencia al margen de la plaza. Atención policial en consecuencia al margen de la plaza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Azcadre serán siempre nuestras! 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 ¡Gracias! 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 ¡El pueblo judío, mamá se ha vencido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!